Y para gente que estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo muy especial Porque hoy vamos a ver, no sabían que había una cámara de seguridad Hicieron cosas Vamos a ver este vídeo que espero que os guste, que espero que os encante Y déjame en los comentarios cuál ha sido tu parte preferida del vídeo La parte que tú dices, hostia Si a mí me hubiese pasado esto, me hubiese muerto de vergüenza Así que ya sabes, abajo en los comentarios Puedes dejar tu comentario, no, abajo en los comentarios Vamos allá, like, si no le has dado like Suscríbete, si no te has suscrito A ver si pronto podemos llegar a 3 millones Y vamos allá, vamos a ver este vídeo No vemos una cámara en alguna casa, solo la vemos y seguimos Pero otras personas buscan hacer todo un show delante de ellas Estas graban todo tipo de cosas divertidas, raras y hasta misteriosas Y aquí veremos algunas Así que mejor quédate a ver el vídeo Porque hoy te mostraré 7 grabaciones muy raras en cámaras de seguridad Y ya sabes, antes de comenzar, no olvides dejarme tu like Se dice que las mujeres son muy malas al volante Y lo que grabó esta cámara puede comprobarlo El vídeo... Joder, macho, vaya comentario más machista Se dice que las mujeres al volante son malas Y este vídeo puede comprobarlo, ¿no? En plan, este vídeo es una mujer que está conduciendo mal Ya todas las mujeres conducen mal Se encuentra una mujer que por más que intenta no puede salir de un estacionamiento Aunque tiene mucho espacio se mete en bastantes problemas Y pasa más de 10 minutos intentando salir hasta que después de muchos movimientos lo logra Y si seguimos con estacionamientos, algunas personas se estacionan en cualquier lugar Sin importar bloquear el paso a otro auto y esto fue lo que pasó aquí Este hombre dejó su moto en un cajón de estacionamiento Y cuando regresó un auto negro estacionado atrás de él estaba bloqueando su salida Intenta salir de todas las maneras posibles y no lo logra Mide el espacio y espera Pero el dueño del otro auto no llega y hace algo que nadie se imaginaría Se acerca al auto y conoce a empujarlo por la parte delantera Sorprendentemente consiguió moverlo y gracias a su gran fuerza logró salir Imágenes de esta cámara de seguridad grabaron como un auto cae en una piscina En el fondo se puede ver que el auto estaba siendo enganchado a una grúa Y de repente se desprende dirigiéndose sin conductor a la alberca de los vecinos El encargado de la grúa intenta correr detrás del auto pero no lo logra Y el automóvil termina hundiéndose Seguramente tuvo uno de los peores días de su vida porque arruinó el auto y la piscina Los leopardos son animales salvajes muy comunes en la India que pueden atacar todo lo que se encuentren En este video por ejemplo se muestra el momento en que dos hombres tratan de escapar de uno de estos animalitos Uno de los hombres consigue esconderse dentro de un camión pero el otro no sabe dónde meterse Después de que no puede abrir una de las puertas también intenta subir al camión Pero sin éxito es atacado por el leopardo que lo toma de una pierna y luego lo suelta Enseguida el leopardo intenta entrar a una casa pero como no consigue hacerlo regresa en dirección al camión Pero ya no ataca a los hombres Según la noticia el leopardo consiguió huir y las personas de la grabación no tuvieron heridas Si viste el video anterior seguramente recuerdas a este hombre que comenzó a lamer el timbre de una casa Él está igual de loco y convirtió la grabación en algo inexplicable y muy aterrador A medianoche un hombre muy raro y con la cara cubierta se dirigió a la puerta de una casa Y después de verificar que nadie lo veía dejó una bolsa en el piso tocó el timbre y se fue El dueño de la casa sale después de abrir la puerta pero no encontró a nadie Solamente la bolsa que el extraño hombre había dejado El dueño de la casa la toma y vuelve adentro No se sabe que había en la bolsa pero minutos después el hombre de la máscara vuelve y se sigue comportando igual de raro Bueno, por favor Había una pareja durmiendo en una habitación y la mujer sin pensarlo dos veces comenzó a dispararle sin importarle que podía hacerles daño Obvio los ladrones salieron corriendo desesperados Después de esto se puede ver al esposo de la mujer que no supo qué pasó y se encuentra con la mujer armada que ya había hablado a la policía Ya vimos en algunos videos que hay que tener cuidado en los probadores de ropa Personas malintencionadas ponen cámaras para grabar cuando los clientes se cambian o se miden la ropa También sucede en los baños y hay que tener mucho cuidado Venden estas imágenes para páginas de internet y por eso es mejor verificar que no haya una cámara antes de entrar a alguno de estos lugares Y esto fue todo, espero que el video te haya gustado Vemos un video de seguridad sobre todo en las cámaras y se ve como en muchas habitaciones de hoteles, de Airbnb, de cuartos de baño La gente pone cámaras y luego se las lleva Y claro, hay micro cámaras, ¿sabes? Cámaras que son, vamos, como el tamaño de una lenteja Vamos a seguir viendo este video ¿Cómo puedes hacerte famoso en internet? Con un video ¿Estás listo? Adelante Vamos a ver esto Este tipo está mirando descaradamente fotos de una hermosa mujer de TikTok delante de las narices de su novia Sin embargo, olvidó que en ese momento había un enorme espejo detrás de él Brian, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu teléfono ahora mismo? Nada, ¿por qué? Déjame ver, déjame ver tu teléfono Estaba prácticamente jugando a surfers Va, yo creo que esto es falsísimo ¿Sabes lo que te acuerdas? Claro ¿Qué? Uy, parece que han pillado a alguien con las manos en la masa Parece que no... Sí, a 80 me gustas, ¿no? En la publicación empieza a darle me gustas, ¿no? Como si yo de repente hago así Me voy a mi TikTok Me voy a mi último TikTok Y digo, Dios, qué guay Y empecé a darle muchas veces, me gusta, ¿no? Mira, así Oye, qué chulo está, ¿no? Vamos con este novio infiel Esta chica quería llenar la máquina con base para helado blanco Pero se olvidó de abrir la tapa ¡Qué mala suerte! ¿Te imaginas cuántos helados se perdieron? Y ahora tendrá que limpiar Aquí tenemos un video en una pizzería A este empleado le pidieron que colocara las cajas Pero se olvidaron de advertirle que una de ellas podía volar Seguramente el autor del video esperaba que el chico dejara caer todas las cajas Pero el resultado es mucho mejor ¿No crees? Preparado para un curso rápido de aeróbicos en casa Primera lección ¿Cómo no hacerlo? Para empezar, necesitamos un pequeño asiento No creemos que sea necesario repetir la lección Aunque, vamos a verlo de nuevo Las zonas de construcción son muy ruidosas Y están llenas de trabajadores duros y brutales Pero eso no significa que no les guste gastar bromas entre ellos ¡Buf! Definitivamente Es una broma de otro nivel Al parecer, este trabajador llevaba tapones para los oídos Y no se dio cuenta de que la pluma de otra grúa se acercaba por detrás Así se ven los cuadros de Da Vinci Así se ven los cuadros de Van Gogh Y esta es la obra maestra de una niña Cuyo padre fue a la tienda por unos minutos Resulta que es tiempo suficiente para convertir la cocina en un gran lienzo Puedes ver la reacción de papá una y otra vez Como resultado, el padre de la joven artista tomó la única decisión correcta en esta situación Probablemente el padre aún no se ha dado cuenta de que es él quien va a tener que fregar toda esa pintura de los muebles Cuando nadie nos está mirando, nos movemos como los mejores bailarines Y creemos que podemos competir con el mismísimo Michael Jackson Pero ni siquiera el rey del pop puede superar a este tipo ¡Míralo rockeando! Impresionante, ¿verdad? También se impresionó mucho cuando se enteró de que lo estaban filmando Así aprenderá a no dejar la nevera abierta tanto tiempo Nos sentimos valientes cuando nuestro perro fiel está a nuestro lado Pero si nos quedamos a solas con un monstruo durante un segundo No sabemos quién está más asustado La dueña del perro o la ardilla No solo el perro persigue a la pobre ardilla Sino que el enorme humano no la deja huir tranquilamente Y aquí podemos ver otro ataque osado Esta vez protagonizado por cabras De repente empezaron a perseguir a la pobre chica por toda la propiedad Pero no te preocupes Como puedes ver, al final la chica encontró la salvación en el maletero de la camioneta Aunque las cabras decidieron quedarse vigilando cerca del coche Nos gustaría saber cuánto tiempo tuvo que esperar Gente, espero que os haya gustado Si veo que os mola mucho este tipo de vídeo Traigo pronto gente atrapada en 4K Justamente en el momento Y pues está muy divertido Así que nada, un beso, un abrazo, un tequilo, un adiós Si no estás suscrito, suscríbete Ya sabes, déjame en los comentarios cuál ha sido tu parte favorita desde el vídeo Y me voy Chao, chao Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete